Para que se trabaje de manera conjunta con protección civil y con las autoridades competentes para que a nuestros niños en las escuelas, sobre todo primaria y secundaria, que tengan ellos las herramientas necesarias para poder hacer frente a una situación como primeros auxilios, como hacer algunas significaciones de desalojos, de protección en casos de emergencia.